Con el saludo para Norberto Martínez Miranda, hoy para Leandro Gasco desde mi programa Encuentro Conversatorio que hacemos desde Lincoln, Nebraska y al mundo por la mmradio.com Es muy grato tener el mensaje especial del querido cantante y guitarrista, primera voz del trío Los Tres Reyes, Bebo Cárdenas. Hola Bebo, qué gusto tenerte y poder compartir el saludo para los oyentes que en este momento te están escuchando desde nuestro Encuentro Conversatorio. Adelante Bebo. Un placer Leandro, un placer Leandro, el gusto es mío, un saludote bien grande ahí para todo Nebraska. Muy bien, nos están escuchando en el mundo Bebo Cárdenas y vamos a disfrutar por supuesto también de las interpretaciones, pero queríamos tu saludo especial para nuestro encuentro a través de la radio. Ok, le saludo a Bebo Cárdenas, primera voz del trío Los Tres Reyes, el último de los grandes tríos. Así es, lo mejor muchas gracias, ahí nos quedamos conectados en la radio. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!